Bienvenidos a Uno Cero, mi nombre es Jorge, también me conocen como Mr.Mxtech y esto es ¿Me lo compro? El programa donde hablamos de las tecnologías más relevantes del momento para que de esa manera puedas tomar una mejor decisión informada de compra y en esta ocasión vamos a hablar de la tecnología en drones mini Comencemos por explicar que es un drone, un drone es propiamente un quadcopter lo que se refiere a un helicóptero de cuatro aspas Estos helicópteros se han vuelto muy populares en los últimos años ya que usualmente se utilizan para fotografía aérea de manera profesional e incluso se les ha dado otros usos como transportar mercancía o medicinas pequeñas en otros países Usualmente son controlados de manera remota a través de señales de radiofrecuencia de largo alcance Esto se logra a través de un control especial y también se utiliza el apoyo de un smartphone o una tablet para ver hacia dónde va el drone o lo que está capturando a través de la cámara Es importante resaltar que hay muchos tipos de drones Estos se catalogan por tamaño, rango de precios, funciones o capacidades de vuelo Pero hoy estamos aquí para hablarte de un tipo de drone en específico y eso es los drones mini Un drone mini también es un quadcopter pero de tamaño pequeño Debido a sus especificaciones usualmente se utilizan de manera recreativa y no de manera profesional Debido a su peso estos drones están exentos de utilizar una licencia o permiso de vuelo para poderlos utilizar Estos drones pueden tener un precio aproximado de los 1000 a los 4000 pesos y también cuentan con un control especial para utilizarlos pero es mucho más limitado que el de los drones profesionales y no todos los drones mini se pueden apoyar en un smartphone o tablet para ver hacia dónde van o revisar las imágenes que están tomando Los principales aspectos que separan a los drones profesionales de los drones mini son la distancia ya que los profesionales pueden llegar a varios kilómetros de distancia y los mini solamente a varios metros La cámara Los drones profesionales ya tienen gran variedad de cámaras que incluso cuenta con marcas de renombre como lo es Hasselblad y los drones mini solamente cuentan con una cámara genérica que usualmente es de resolución HD La batería Los drones mini usualmente pueden tener incluso mejor duración de batería que los drones profesionales ya que los drones profesionales utilizan mucho más poder para volar tantos metros arriba comunicarse a tanta distancia y también grabar a una resolución mucho más alta así que en algunos casos incluso los drones mini pueden tener una mejor duración de batería que los drones profesionales Los sensores Los drones profesionales cuentan con sensores muy avanzados que los protegen de obstáculos y también los ayudan a regresar a su destino cuando se van a quedar sin batería o tal vez se encuentran fuera de rango Los drones mini usualmente no tienen sensores tan complejos y tienen alguno básico que a veces los ayuda a no chocar contra algunos objetos En cuanto a opciones de compra La mayoría de las marcas que producen estos drones son de origen chino Podemos encontrar algunas de renombre como lo es el caso de Xiaomi con el Mi Drone Mini y también la marca DJI que cuenta con una versión mini del Mavic Pero este a pesar de su nombre sigue siendo considerado un drone de trabajo y para uso profesional y no un juguete Bueno entonces ¿Me lo compro o no me lo compro? Si lo que estás buscando es un juguete que vas a utilizar de manera ocasional o que lo utilice un niño y que de paso puedas grabar tu experiencia sin duda alguna un drone mini puede ser una excelente opción para ti Por otro lado si lo que estás buscando es una herramienta profesional para tomar mejores fotos y grabar video un drone mini no es una buena opción y definitivamente debes contemplar comprar un drone profesional Eso fue todo por hoy No olviden suscribirse a Onocero para más videos de tecnología y también síganme en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook Yo soy Mr. Amextech ¡Nos vemos pronto!